Amigos, buenos días. Ya cambié a la primera. Yo ando así como que muy creativa con los peinados. Katherine, diles hola amigos. Está recién despertadita. A ver, mira, vamos al espejo. Oh, qué linda. Para acá, a ver, sus colitos. Le puse este sueltacito por si luego en la iglesia el aire acondicionado y mire su peinado. Siempre esto me queda como que chueco. Me queda derecho, pero ya que le aprieto las colitas, como que su cuero cabelludo. Lo tiene como muy sueltito. Yo creo que se ve como chueco. Liam, vámonos. Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Cara hinchada por acá. Me acabo de levantar y estoy aquí agarrando mi cabello porque me lo corté aún más. A ver, hace rato se los enseño ya planchado. Como que ya me estoy quitando mucho de lo rubio, lo cual está bien, pero como que ya está muy caído. Y, o sea, mi cabello rubio me gustó y no. O sea, me gustó cómo se me ve, pero se me maltrató mucho. Entonces, perdonen si tengo alguna lagaña por ahí. Ni siquiera me he visto en el espejo y no me quiero agarrar mucho los ojos porque acabo de agarrar a la perrita. Le acabo de dar agua. Así que, perdonen, pero ustedes saben que, 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 pues, las lagañitas son parte de nosotros. ¿Qué les iba a decir? Entonces, sí, como que estoy en esa duda de si me lo vuelvo a pintar, no. O sea, fíjate que me gustó esto así. Porque sí sentí que me lo dejaron muy rubio. Bueno, yo lo pedí así. Y, pero como que me gusta más de esta manera que se ve como mucho negro y entre rubios ahí por ahí. Y como, no tipo, no sé cómo llamarlo, la verdad. No sé mucho de, 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 de este, ¿cómo se llama? De, looks, looks de cabello. Bueno, no, looks. Se me fue la palabra, perdónenme. Me acabo de despertar. Ya me tomé mi café, pero estoy andando como más animada. Ya me tomé mi café, leí la Biblia y mi devocional. Sigo en Proverbios. Les mega recomiendo Proverbios. Léanse el libro de Proverbios. Está en el Antiguo Testamento. Pueden ir leyendo uno por uno, dos, tres capítulos. Está muy, muy bueno. Lleno de consejos, lleno de sabiduría. El libro de Proverbios lo escribió el rey más sabio de toda la historia. Y más rico de toda la historia. Dice la Biblia que en el reino de Salomón, la plata eran como piedras, cosas desechables. O sea, todo era de oro. Lo hice, leemos en la historia donde narra sobre el reino de Salomón. Era multi, billonario yo creo. Tenía muchísimo oro y todo. Ay, no, tengo que ponerme a limpiar. Ya me tomé mi café y mi café como que me pone hyper. Y este, pues sí, me voy a poner a limpiar. Hoy por aquí es día feriado, holiday. Entonces, pero nosotros no tenemos planes. El día de ayer fuimos a la iglesia. Ahí hicieron un barbecue. Hicieron un... El servicio fue con la iglesia de español e inglés. Bueno, la de inglés nos invitó a nosotros. Y hubo comida como para celebrar el Memorial Day, que es el día de los caídos. No sé qué quiero hacer hoy. ¿Si escuchar música o escuchar la Biblia? Yo creo que escuchar música. Sí, para andar más así. Por cierto, escuchando en mi teléfono, estoy leyendo, escuchando, perdón, el libro de Job. ¿Verdad? Una cosa es en la Biblia, otra cosa es mis audífonos, escucho otra cosa. Y a veces ya no lo hago mucho. En las noches leo un poco. Últimamente he terminado súper cansada, así que no leo la Biblia en la noche. Lo que hago es orar y ya me quedo dormida. Y ya, hasta el otro día que nos levantamos. Pero, pues sí. Nada, amigos. Bienvenidos. Aquí con mi pelo algo feíto. Pero miren, aquí está mi cabello. Súper negro. Ya lo veo aquí. Y me encanta. Tiene muchísimo que no veía mis videos. Bueno, estaba viendo mis videos de belleza. Mi cabello. Y sí estaba muy bonito. Les digo, me gusta como el rubio. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me estoy poniendo como... No lo sé. He estado como... Ha estado fresco en las noches. Quizá eso me está afectando un poco. Pero bueno, los dejo porque Liam ya anda escuchando música en la tele. A este pequeño le gusta la música. Hubo un tiempo que le gustaban mucho las alabanzas hebreas. Después cambió a Marcos Vidal. Marcos Vidal es mi favorito. Las que sean cristianas quizá lo conocen. Y si no, se los recomiendo. Y ahorita está escuchando Pablo Olivares que cantó como entre rock, pop. Y pues nada. Los dejo amigos. Feliz día por aquí. ¿Cómo están? Cuéntenme. No les he subido videos en YouTube. A lo mejor cuando ustedes vean este video ya les subí varios, ¿verdad? Pero los atrasados. Tengo aquí la toalla y la perrita la está jalando. Pero sí, tengo que... Ando un poquito atrasada. Perdónenme. Pero en los días, aunque aún sigo en mi periodo, los días más fuertes me sentía súper mal. Y me la pasaba como durmiendo, cansada. Como que la única energía que tenía era para limpiar mi casa y cocinar. Pero pues nada. Bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Cómo están, amigas? Espero que Dios me las bendiga en este día, esta semana. Aquí es lunes, aunque es feriado. Pero estamos comenzando... ¿Qué pasa? Estamos comenzando nuestra semana. Que Dios bendiga sus planes. Pongan primeramente a Dios en todo lo que vayan a hacer. Y pues claro, si es su voluntad, la voluntad de Dios. Entonces, pues todo va a salir a la perfección. Amigos, buenos días. Estoy por llevar a Liam a la escuela. Mi teléfono aquí está. Abre café. Cuidado. Ya ando por aquí haciendo mi café, amigos. Y esta vez quiero que tenga así como un poquito de espumita. Esta cosita es de mi cuñado. Así que se la pedí prestada. Y como que ya he hecho raíces aquí en mi casa. Pero de repente como que falla. Creo que así nada más. Y aquí está mi... Cervita, la mamá por teléfono por si lo escuchan. Y aquí está todo lo que... Los ingredientes con lo que hago mi café. Mi café no es así que digamos... Muy... No sé. Es de lo más sencillo. Café regular. Azúcar. Y coffee made. Que ahora es el que uso para hacerlo con agua. Y esta cosita hace... Hace mucho la diferencia. Ay, esos perros están haciendo unos ruidos. Perdonen, amigos. Y pues nada. Por cierto, hace poquito. Que fue hace unos días. Me llegó esto de Amazon. Sergio lo compró. Yo nada más lo puse ahí en el carrito. Para considerar y meditar si lo compraba. Y este hombre lo compró. Pero pues ya. Ya lo puse de este lado. Le puse una plantita y... Esta cosita la compré en Target. Hace tiempo. Y mis cucharones los compré en Amazon también. Por cierto, les quiero hacer un video de mis favoritos de Amazon. Para mi canal de cocina. Perdón, mi canal de belleza. Miren, les quiero enseñar mi taza de Guadalajara. Me la mandó la esposa de mi primo, Lucía. Bueno, y también mi primo. Saludos, Lucía y Alex. Dios les bendiga. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bendiciones. Oigan, me he dado cuenta que siempre que vengo y dejo a los niños en su casa. Y dejo a los míos jugar un reto con ellos. Siempre les grabo. Ya se está haciendo rutina aquí. Oigan, el día de hoy me hice un pequeño facial. Siento mi cara un poquito más... Más este... ¿Cómo se llama? Más... A ver, espérense. Que me escoce la nariz. Como me da mucha alergia a mí. Como que de repente me escoce mucho la nariz. Por eso me ven mucho rascándomela. Tengo ese pequeño problema. Oigan, me gustó cómo me corté mi cabello. Me lo volví a cortar un poquito más. De buena manera esta parte de aquí arriba. Y lo largo terminé cortándomelo. Y lo largo terminé cortándomelo. Así que me siento como más veraniega. Me voy a poner a leer este libro. Ya les había hablado de él. Está súper bueno. 12 Mujeres Extraordinarias de John MacArthur. Si eres cristiana, te lo mega, mega, mega. Recomiendo. No te puede faltar. Obviamente, la lectura de la Biblia es la primordial. Pero aprender de... Bueno, este es un libro cristiano que te habla de mujeres de la Biblia. Hay muchísimos libros cristianos. Luego les voy a recomendar. A ver si... Por cierto, las invito a mi canal. Tengo un canal, digamos así, canal cristiano, ¿verdad? Donde les hablo un poquito más de la palabra. Tengo dos devocionales que he hecho. Si quieres hacerlos en la mañana. No, quizá no tienes tiempo de leer. Ve y escucha esos devocionales. No importa cuántas veces los escuches. Un devocional, pues, lo puedes leer varias veces. De preferencia, pues, a lo mejor una vez al mes. O sea, como no tan seguido. Para que no se te haga como tan rutinario. Y siempre tengas algo que meditar, ¿verdad? Pues nada, amigos. Nada más que de aquí no quiero grabarles mucho esta parte. Porque siempre les grabo eso. Quiero más al rato, estoy como en dilema. Quiero hacer varias cosas. Quiero traer a los niños. Hay una zona como en un parqueo de una tienda abandonada. Luego se juntan varios niños. Quiero traer a los niños con bicicleta. Pero también quiero ir a Marshall. Me estoy dando cuenta que... A ver, déjenme bajar el aire. Me estaba dando cuenta que casi no tengo blusas. Blusas de este tipo. Quiero unas de manguita larga. Esta me gusta porque tiene esta parte hasta arriba. Y aquí entre nos, hashtag, un secreto de gorditas. Es que pues, yo cuando estaba delgada, como que esto no me molestaba. Es que es el brazo que está más gordito. Como que te suda la axila, amigos. Yo sé, yo sé, yo sé. Nadie quiere escuchar eso. Pero aquí en estos vlogs van a escuchar cosas que en ningún lado nadie habla, ¿verdad? Para no perder lo fashion. Pero es una realidad, amigos. Y pues, el peso nos llega a muchas que no somos tan frecuentes haciendo ejercicio. Por cierto, también, a donde llevo a los niños con sus bicicletas, quiero ahí como caminar un poquito. ¿Qué más? Otra cosa les estaba diciendo. Oh, bueno, de las blusas. Volviendo al tema. Me quiero comprar blusas con un poquito de manga. También lo que pasa es que no he lavado ropa. Por eso siento que ya no tengo. Tengo que lavar ropa, ver cuánta ropa tengo. Cuántas blusas cuento. Porque luego, no sé ustedes, pero como que luego te pasa que tienes muchísima ropa. Y como de, ¿para qué me compré más? Y ya tenía. Pero también mis blusas, como que ya son muy viejitas. Esta es una blusa súper viejita. No estoy segura si tiene algún hoyito por ahí. Pero como me la fajé dentro del pantalón. Ignoren las lonjitas. Como me la fajé dentro del pantalón, pues no se ve mucho. Pero sí quiero comprarme unas cuantas blusitas. Tengo la tarjeta de crédito de Marshalls. Tengo las dos. Entonces una de ellas te da como, si tú compras 100 dólares, te regresan como 10 dólares. Y así ya tengo como 20 dólares. Bueno, hay una que la puedes utilizar donde sea. Es Mastercard. Si vas a ir al súper la puedes utilizar. Entonces te dan puntos en Marshalls. Y ya tengo como 20 dólares en Marshalls que quiero ir a comprar. También quiero ir a Old Navy. Me he dado cuenta que en Old Navy hay ropa barata. Yo pensaba que Carter's era como lo más barato, ¿verdad? A lo que yo sabía. Pero me he dado cuenta que Old Navy tiene ropa buena. O sea, su calidad no está tan mal como la de Walmart. La de Walmart les he comprado a mis hijos. La ropa muy barata, pero no me gusta mucho su calidad. Es demasiado poliéster, muy delgadita. Y como últimamente fui y compré hace como dos meses, creo. En Old Navy fue la primera vez que compraba y me encantó su calidad. Así que estaré yendo nuevamente y tal. Pero pues, bueno, sin nada más eso, amigos. Voy a leer un poquito y en un rato voy por mis pequeños. Tengo que llegar a cocinar. Ustedes saben la rutina. Pero si voy más al rato, ahí les muestro qué es lo que me encuentro en Marshalls. Por cierto, me hice mis uñas. Sí, sí me las hice. Se ven un poquito brillositas. Nada más les puse un poco de brillo. Me hice el pedicure también. Y pues nada, ya les estaré haciendo un video. Me las hago de una manera diferente. Me las hago con gel. Gelish, ¿le llaman? Como gel. Nel Polish gel. Algo así. No recuerdo cómo se llama, la verdad. Viene mucho que yo... Yo casi no voy al salón de belleza a hacerme manicure y pedicure. Ustedes saben cómo soy. Como que... Ay no, me da flojea, amigos, la verdad. Y luego no... Bueno, las que no saben, las que son nuevas por aquí. En un tiempo yo trabajé haciendo manicure y pedicure en varios salones de belleza. Se lo fueron dos, fueron tres. Bueno, en uno me enseñaron. Y en los demás sí estuve trabajando. Trabajé incluso en Manhattan. Por un breve momento porque después comencé a ir a la escuela. Pero, ¿qué fue? Entonces, sé hacerlo un poco, ¿verdad? Y no me gusta mucho cómo me lo hacen. Ustedes saben, miren. Así se ve como si tuviera el cabello más cortito. Como si lo tuviera hasta aquí. A veces quisiera cortármelo así, pero no. Creo que esto es como lo más corto que me gusta. Pero bueno, perdónenme que cambie de tema repentinamente. Pero sí, les digo. Entonces me hice mi... Mi manicure y mi pedicure. Ya tenía mucho tiempo que no me lo hacía. También me hice un facial. Ustedes saben, consintiéndome aquí misma. A mí misma. Les recomiendo como madres. Les recomiendo mucho eso. Eso, ya sea que tus hijos estén pequeños. Tengas un recién nacido. De uno a cinco años. Tenga dos, tengas tres. Tómate tu tiempo. Quizá una vez al mes. Y créanme que yo lo hago cada dos meses, creo. Pero al menos una vez al mes. Si no tienes tiempo. O no tienes dinero. No está mal no tener dinero. No tienes tiempo y dinero. No tienes ninguno de los dos. O aunque sí lo tengas. Y tú dices. Ay, yo no quiero ir al salón de belleza. Qué sé yo. Acuérdate. Bueno, si te sientes cómoda. Acuérdate el cabello tú. Hazte un facial. Depírate tus piernas. Hazte un... ¿Cómo se llama? Un pedicure. Consiéntete a ti misma. Eso es lo que yo hago. Como saben, no me gusta mucho ir al salón de belleza. Entonces, pues lo hago yo. Y como que me siento bien con sentirme. Ahorita me siento con mi cara limpia. Ya tenía como espinillitas. Así que se te van haciendo poco a poco del calor. Vi unos niños pasar y pensé que se habían salido los niños. Pero no. Ay, amigos. De verdad que perdonen. Pero eso es a causa del polen y las alergias. Como que me pica mucho mi nariz. O sea, no adentro. Sino como aquí afuerita. Pero bueno, sí, amigos. Solamente aquí esos consejitos. Consiéntanse como mujeres. No tiene nada de malo que nos queramos consentir. Si puedes ir a un spa. Ve a un spa. Mucho mejor. Si te lo quieres ahorrar. Aquí les voy a contar algo. Pero mi nuevo spa de masaje. Se llama Liam. Sí, ahí lo pongo a que me suben mis piecitos. Y o sea, como que le digo fuerte papi. Y ustedes saben, su fuerza de él no es tan fuerte. Entonces lo pongo a que se cansa rápido obviamente. Yo creo que ni un minuto me da de masaje. O aquí me ve editando. Ay, perdonen mi brasier. Me ve editando y me comienza a aplastar aquí. Y es algo bien bonito, ¿verdad? Así que él es mi masajista profesional. Pero, pero pues sí amigos. O sea, amigas. Especialmente las mujeres, las mamás. Tomen su tiempo para consentirse. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Yo sé que muchas quizá no tienen el tiempo suficiente. Pero háganlo. Se van a sentir muy bien. De verdad que como que... También me depilé mi ceja un poco. Me la recorté. Porque como tengo mi vellito muy largo. El cabellito como que se me baja luego. Eso es genética. Genética de mi papá. Entonces pues también como que me recorté ahí. Me hice un facial. Quiero grabarles el video. Un video de cuidados faciales. Que estoy teniendo últimamente. Ustedes saben. Hashtag ya soy señora. Y pues cuido mi cara. Quizá más fácil. Es que no tengo mucho tiempo tampoco de encerrarme en el baño por una hora. No, es como una rutina facilita. Como de unos 20 minutos. O bueno, si me meto al baño es como una hora. Pero porque voy a hacerme una limpieza facial. Depilarme mis cejas. Depilar mis piernas. Y pasarme algún exfoliante. Ustedes saben. Esas cosas. Para consentirnos a nosotras mismas. Que somos mamás. Porque no lo merecemos. Bueno amigos. Nada más quería platicarles eso. Espero estén teniendo un excelente día. Por aquí andamos súper bien. El clima riquísimo. 80 grados. Con airecito fresco. Eso es una bendición de Dios. Eso es un regalo de Dios. ¿Verdad? Porque después va a subir a no sé cuánto. A 87. Y no, no, no. Pero bueno. Agradecida. Haga frío o haga calor. Debemos estar agradecidos. Solamente que luego no nos gusta mucho. Pero eso es lo que hay. Agradezcamos que tenemos vida amigos. Pues nada. Los veo en un ratito. Amigos, aquí ando viendo algunos pantalones. Bueno, estos son L. Me gustó este un poquito. Pero no sé. Estaba viendo por aquí los M. Pero quiero uno así suelto. El que más me gustó fue este. Pero no sé si me lo ponga, la verdad. Como que no sé muy bien. Quizás me lo mida. Me lo voy a llevar para medírmelo. Ay, mi carro, ¿dónde está? Creo que me lo pusieron aquí. Quiero ir rapidito de este lado a ver los zapatos. A ver. A ver qué tal. Ay. Estos me gustan un poco. Miren. Aquí ando en el lado de niños. Estos zapatitos me gustan. Pero yo los encuentro como muy incómodos. Liam ya tuvo cuando estaba chiquita. Y Catherine tuvo unos. Y nunca se los puse. Prefiero así como algo así más. O incluso este. Miren, está lindo este. Pero son ocho. Catherine ya es nueve o diez. Si es que viene muy... Ahí alguien dejó esos zapatos. A ver. Nueve. Oh, están lindos estos. Miren. Pero quiero comprar unos diez. Nueve tiene. Así que diez. Ya para cuando termine el verano aún tenga algunos que le queden. Nueve. ¿Dónde estarán los diez? No, siete. Va bajando. Oh, diez. Aquí hay algunos. Diez. Oh, están lindos estos para la iglesia. Miren. A ver, le voy a bajar poquito el orelia. Como que me gustan estos para la iglesia. Con sus vestiditos y así. Algo. Algo cómodo. A ver, no. Son nueve estos. A ver, estos. Ay, qué chiquitos estos. Mírenlos. No. No, no, no. No encontré a mi gusto. Están lindos estos. Pero no sé con qué ponérselos. Tengo como gustos raros con los niños. O sea, para ponerlos yo. Están bonitos estos. A ver, estos son de niño. No. Quería venir. Ver de rapidito. Porque aquí en Marshall lo encuentras así. Miren. De catorce dólares. Y bonitos. Pero les digo, para mi gusto. Más que Catherine tiene el pie plano. No le compro mucho de estos. Y miren que están bien bonitos. Me gustaron también estos. Se ven cómodos. Más que nada lo cómodo. Pero ya para acá. Son números más pequeños. Amigos, ando buscando vestidos para Catherine. Pero no he encontrado. Este lo siento. Muy bonito, pero muy grande para ella. A ver. Creo que voy a buscar aquí. Creo que no vi muy bien aquí. Ah, no. Son ocho. Y ella es seis. O cinco. Depende si viene muy. Oh, miren qué bonito. Pero está grande este vestido. A ver. ¿Qué es esto? No, esto no me gusta. No, estos son muy grandes. Les digo, no he encontrado. Esta vez no he encontrado mucho para ella. Esta blusa me encantó. Le voy a medir estas blusas y el pantalón que les había dicho. Este, como sueltito. A ver qué tal me queda. Un short algo largo. A ver qué tal. Y pues nada, solamente cuatro. No encontré el día de hoy muchas cosas. Oigan. Oigan, esta blusa me mega encantó. Vean el cuello súper elegante. Voy a tener que plancharla muy bien. Pero me encantó el cuello. A mí me encanta el cuello V. A mí como mi cuello es corto, a mí el cuello V no suena bien. Si tú tienes un cuello corto como el mío, te recomiendo mucho el cuello V. Te alarga un poquito la figura. Me encanta este tipo de blusas larguitas. Con un pantalón como de vestir o incluso de mezclilla. Se va a ver súper bien. No creo que no vieron. No sé. Me encantan estas blusas largas. Como que son más modestas. Ustedes saben, para ir a la iglesia. Imagínenselo con un pantalón de vestir o un pantalón de mezclilla. Se va a ver súper lindo. Oigan, esta blusa también me encantó. Me encanta el material. Es como grueso. Y a veces ese material grueso se ve así como de buena calidad. Me gusta que es larguito. Por la parte de aquí atrás. Amigos, ya salimos de comprar. Ahora sí, ya salí, amigos. Qué caliente está el carro. No tan caliente. Va a haber en la otra semana que quizás se ponga súper caliente. Ya nos vamos, amigos. Qué en paz se siente venir a comprar este sin tus hijos. Vi ahorita a un niño que andaba corriendo por ahí y me recordó a la Katy. Pero darnos un descansito de los pequeños. O sea, los amamos a más no poder. Y muchas veces como mamás queremos como nuestra libertad. Lo digo en buena manera. Pero, por ejemplo, cuando Sergio se lleva a los niños que atarguen y esto para consentirlos. Y que yo no sea una barrera anticonsentimiento. Y se tardan como una hora, una hora y media. Y extraño a mis hijos. Es como algo raro, ¿verdad? Queremos estar solas a veces. Queremos ir de compras. Pero, por una parte, tu lado de mamá hace que extrañes a tus hijos. Como que a mí me hacen falta mis hijos, aunque ando feliz, ando cómoda. Pero hacen falta esos pequeñitos. Para las que no son mamás es difícil de entender. Las que son mamás me entienden. O sea, como que andas como que buscando a tus hijos, pero pues no están. Bueno, amigos, ya me voy para la casa. Voy a llegar a cocinar rapidito. Ya tengo la salsa lista. Voy a hacer enchiladas verdes.